bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les traigo un tutorial en el cual van a poder generar bitcoins de una manera fácil y sencilla en la descripción les voy a dejar un enlace que los va a dirigir a esta página esta página contiene para descargar una extensión de google chrome el nombre de la extensión es crypto tab esta extensión consiste en que van a poder ganar bitcoins invitando a sus amigos familiares y otras personas lo único que tienen que hacer es darle clic en donde dice agregar a chrome ahí espera un momento y que le salga una ventana en el que diga añadir la extensión le dan clic y esperan un momento a que se instale la extensión en cuanto ya está instalada la extensión les va a aparecer esto que es ya la página de cripto tab ustedes se dirigen donde están las tres rayitas a la parte superior derecha bajan un poco y ponen iniciar sesión esperan un momento y van a poder iniciar sesión por medio de facebook google o twitter les recomiendo que inicie sesión con google para que sus datos queden guardados ahorita ponen su correo y su contraseña y ahí les sale que han iniciado sesión con su cuenta de google cierran esta pestaña y recargan esta pestaña de aquí y aquí ya les va a salir que iniciaron sesión ya de aquí ustedes para poder generar más ingresos con esta aplicación lo único que tienen que hacer es copiarle el enlace y enviárselo a sus familiares amigos o personas de confianza que se la descarguen para que ustedes también reciban un porcentaje de los que ellos ganen ustedes van a poder retirar sus pagos a partir de a partir cuando tengan 0.0004 bitcoins y el precio de bitcoin está en aproximadamente 7.335 dólares ahorita en la actualidad ya eso es todo amigos gracias por ver el vídeo los espero hasta la próxima bye y y y y y y y y